¡Muchas gracias, jugadores! ¡Gracias por satisfacciones! ¡Muchas gracias a la comunidad! ¡Muchas gracias por esta alegría! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos saluda la Guardia Especial! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos saluda la Guardia Especial! ¡Muchas gracias, jugadores! ¡Gracias por salir campeones! ¡Muchas gracias a la comunidad! ¡Gracias por esta alegría! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos saluda la Guardia Especial! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos saluda la Guardia Especial! ¡Muchas gracias a la Guardia Especial! ¡Gracias! ¡Gracias!